Y bueno, aquí estamos también, hoy, ahí grabé el audio digital de las mañanitas que le echó por ahí a mi Luis Arguello. Hoy estamos también cumpliendo años, quinceañero, todas las razas que vino también a festejar, bueno, el mensaje, ¿qué onda? Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó, principalmente a todas las agrupaciones, me agradezco todo el apoyo y esperemos que de aquí para adelante que nos sigan apoyando y los vamos a estar invitando frecuente. Y estaremos por ahí pasando las fechas. Muchísimas gracias a toda la gente que me presentó también. Bueno, pues ahí está, vino Serio Cumbia, vinieron muchos artistas también a celebrar. Los villanos de Zapata, vino Luis Arguello y su conjunto Ojo de Agua, se presentó también, ah, pues Corsario Concar. Podríamos estar subiendo los videos, pero ahí está la camisa Tico Polo. Y bueno, pues ahí está, muchas felicidades. ¿Cuántos años ya? Eso no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir. ¿Por qué te ves? ¿Cuánto años? Como de 33 más o menos por ahí, ¿no? Ya sin pelo, no, ya. No, ya sin pelo es otra cosa. Bueno, pues ahí está toda la raza, pues hoy lo festejamos. Vámonos. Y nos vamos con un mirito en vivo de Corsario, ¿te parece? Y nos vamos con la participación ahí del Kevin. Vámonos. Esto es el socio grupero desde aquí, desde Cervecería 3K. Sobre, vámonos. Ahí está el cumpleaños, festejado todavía. Ahí con la banda. Sobre, ahí está. Sobre, ahí está. Saludos a mí, cumple 28 años. Ahí está, Sobre. Felicidades, ahí para Gilberto Claudio. Ándale, claro, que sí, oiga. Y para Rodrigo, su 18 primavera. Qué linda está la mañana, y que vengo a saludarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pilarí del bautismo, caritaron los ruiseñores. Viene amaneciendo, y ya la luz del día tosió. Levantate de mañana, ni la que te amaneció. Y un aplauso para Gilberto Claudio Mi señor padre, claro que sí Vamos a seguir con la música